Buenos días por la mañana. Adelante. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carlota y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hacer un house tour. Que yo sé que me lo habéis pedido, no de esta casa, pero no pasa nada. Yo os la enseño igual. Entonces, como veis, es preciosa. La compramos hace poco. Me dejé todos mis abuelos de YouTube. Muchas gracias, que es todo gracias a vosotros. Aquí la barbacoa. Todos los domingos hacemos chubras. La piscina, la pecera de Fernando y Marina. Y una hamaca para tomar el sol. Yo no tomo el sol porque es malo para la salud. Y no me pongo morena, así que ya, ¿para qué intentarlo? Una bochita, para antes de la piscina. Una mesa. Tengo unos tres ordenadores. Por aquí tenemos la cocina y un Fernando tirando papeles a la basura y molestando en mi vídeo. Es mentira, yo le quiero manchar. ¿A qué decir, Fernando? La nevera está llena de cosas. Como podéis ver, pasamos muchísimo tiempo en casa. Tazas. Mira, tenemos tazas para todos los invitados de la casa. Tenemos muchos. Muchos influencers y personas importantes pasan por aquí. No tenemos amigos. La gente no le puede saber. No pasa nadie, Carlota. Estamos más solos que la una. Pitocerámica. Costadura. Cacetera. Dos a falta de uno. Ah, no, esto es un caliente de leche, ¿no? La lenta de agua. No sé. Da igual. Oye, ¿te llama caliente de leche? Ya va sin logro de que... Ya se completamos agua, ¿no? ¿Qué más da si no limpiamos? En general, mira, tenemos como tres bolsas de la surfe de toda la mierda que generamos. Esa parte de limpieza no la tocamos. ¿Qué galletas? Sí, las hemos traído. Pues yo no las había visto. Me parece mal. Agua. Keep hydrated. El salón. Salón 1. Lo queríamos todo con muchas cristaleras, así, moderno, industrial, nada de madera. Prosigamos. Después, la mesa de edición. Aquí me pongo de muy mala hostia. Porque, claro, este ordenador, cada dos por tres, dice, pues no te guardo el vídeo. No, no, no te creo. Ah, vale, uff. ¿Veis cómo me tenso? Es que me da muchos problemas. Tengo que cambiarlo. Por eso tengo esto de aquí y por eso tengo el de fuera, de repuesto. La cámara, mía también, la que está grabando esto también. Esta foto es de cuando fuimos a Nueva York. Mar y yo, hace unas semanas, la voy a Semana Santa. Y esa la doy, ahí. Este es Brian. Es el cocinero del team. El pez. Fernando, siempre molestando, de verdad. Te dirás ya mi oficina. Aquí Marina. El pez número 2. No está encendiendo nada. Aquí, habitación número 1. Hola. ¿A dónde da? En la habitación. Más fotos de Nueva York. Me encanta, un armario bastante amplio. Subimos. Por aquí está la habitación de madre mía. Trabajamos sin parar. Las maletas en el suelo tienen una explicación. Tenemos una filosofía en que los armarios no tienen que sufrir y cargar nuestras cosas. También te digo que no tienes armarios. Bueno, es la filosofía. Que sí que tenemos armarios, mira. Pero que no se merecen soportar nuestras cargas. Mira, pobres armarios. Está explotado en los armarios de hoy en día. Y luego esta ducha. Ayer me pasé literal una hora en esta ducha. No, no, corro poro. Una de casi dos. Y pones esto aquí arriba. Y entras en un mood increíble. ¿Te acabas de cargar la ducha? No. Pasa, pasa, pasa. Espejo. Hola. Aquí la habitación de Marina y Fernando. El color lo eligieron ellos. Por eso de los vídeos. Un green screen increíble. Después otra ducha. La nuestra es mejor. Toda que hay que decir. ¿A qué sí? La nuestra es mejor. Armarios. También sobrevalorizada. ¡Ay no, que ellos los usan! ¡Qué filosofía de mierda tienen! Y después el ártico. Al cual yo todavía no llego. Siento la mierda. ¿Lo has comprado? La he comprado sin mierda porque tengo un poco de mierda en las alturas. ¡Hala! Es como en las fotos, ¿eh? Me gusta. ¡Qué toca! ¡Qué casi toco, tío! Soy una buena gente. Estas son las vistas. Tenemos la mejor casa de todo. De fin, Darío. Sí. Pa' que luego diga. La nuestra es la más bonita y la que las mejores personas tienen en su interior. Aquí podemos ver a una maldita. ¿Por favor? Hay gente que tiene que trabajar, chicos. Mirad esta foto, por favor, tío. Pareces una madre. Soy tu madre. Aquí los tiktokes trabajando. No molestes. WhatsApp, WhatsApp, pasa, pasa, pasa. Y aquí no se queda todo porque hay una blanda. Abajo. Aquí un César fotógrafo trabajando. Aquí un John filmmaker trabajando. Oye, hoy estamos súper productivos todos, ¿eh? Estamos trabajando un montón. Después aquí un baño. Nuestro es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pero no se lo digáis. Aquí una habitación. ¿Qué color? Esto ya no lo elegí yo. Este color. Aquí no pega. Y luego otra habitación exactamente igual. Exactamente igual de fea. ¿Ves? Aquí tampoco se usan los armarios. Les he inculcado una buena educación. Y pues poco más. Y también compramos una casa con muchas escaleras. Cada que no hiciera falta pagar el gimnasio. Salís de casa para hacer ejercicio. Y aquí lo tienes todo. Es un poco de desastre esta casa. En fin. La hipotenusa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Ahora fuera coñas. Estamos aquí unos días gracias a Cuti Shark. Y próximamente no es por crear hype ni nada. Pero me voy a mudar a Madrid con toda esta feña de aquí. Por suerte o por desgracia. Así que bueno. Si os ha gustado como siempre. Dadle un gran like al vídeo. Suscribíos en el botoncito rojo que tenéis aquí abajo. Y seguidme por todas mis redes sociales. Son todas estas hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!